Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Me ha dado una mano. Bueno, hoy la carrera tiene su nombre, pero igual la necesitamos. Por supuesto, siempre es bueno mantenerla vigente, ¿no? Exactamente. Y bueno, de hecho la presentaron ayer en el municipio, que esto también es un buen aval. Es un muy buen aval, que siempre el intendente de la ciudad, porque la carrera se ha instalado junto, ayer me decían junto a la regata de Río Negro, que para nosotros es un honor, la regata es lo máximo que tiene, no solo en Viedma, sino en Río Negro. Y bueno, en Viedma me decían que es la segunda expresión deportiva más relevante de la ciudad. ¿Pero cuántos años tiene que llegar? Bueno, serían 25 de no ser por la de la pandemia, ¿no es cierto? Que eso, bueno, no se pudo hacer. Seguro. Pero bueno, toda una vida donde además han traído siempre deportistas de élite para acompañar, más la presencia local, más las actividades que le han ido agregando a lo largo de los años, ¿no? Exactamente. La presencia local de atleta destacado en Dama y Caballero, siempre ha estado lo mejor del país, y hemos tenido la suerte que cuando la economía ayudaba, bueno, hoy nos atravesamos un buen momento, pero el año pasado tuvimos presencia internacional del uruguayo Víctor Soca, este año no lo sabemos, y hemos tenido queñatas, un atleta chileno en la historia, ¿no? Sí, sí. Brasilero. Hoy es muy difícil, pero sí lo mejor del país, y después lo mejor de los másteres, es decir, veteranos, ¿no? Tanto en Dama como en Caballero, y toda la actividad para los niños, y la gente que lo quiere hacer por desafío personal, lo puede hacer, ¿no es cierto? Y ya las inscripciones están abiertas, hace ya más de un mes, en Bahía Corre, y también los días viernes, en nuestra sede, de 18 a 20 horas. Y este año, por primera vez se va a correr de mañana, a las 11 horas. Sí, los últimos 3 años nos hubo una mala pasada de calor. Claro. Y bueno, siempre hubo críticas, constructivas, por supuesto, y bueno, uno toma nota. No es fácil cambiarla, el año pasado la cambiamos lo que más podíamos a la una de la tarde, pero en el momento no, si no lo haces con antelación, porque también debemos pensar en el público, que el público es una de las carreras que va a pasar una tarde linda, en este caso va a ser un mediodía lindo, supuestamente, ¿no? En cuanto al clima también, con su reposera, los chicos, porque también hay juego para los niños, durante, son gratuitos. Así que 11 horas estaría la prueba central, junto con los 5 y 10 kilómetros, y la caminata saludable que hacemos desde hace más de 2 décadas. Luego 12.30 van a entrar los niños, jugando, y también ya las actividades, las edades de adolescente compitiendo, y 13.30, 13.45, habrá un pequeño show musical, entretenimiento, y 14.30 la finalización, con sorteos, y la premiación de la prueba central. La prueba central se larga a las 11, me decías. A las 11 horas, y cada participante va a tener una medallita al concluir la prueba. ¿Hasta ahora tenés ya el número de inscriptos? Sí, ya hay muchos inscriptos, ayer hubo muchísimo llamado, el domingo lo mismo, ya llevamos más de 400 inscriptos, en forma extraoficial, ¿no? Por supuesto, porque hay muchos que no están asentados todavía en la planilla de inscripciones, pero aproximadamente asentados ahí 250. ¿Y piensan superar estos 400 obligadamente? Pensamos superarlos, sí, porque siempre sumamos la caminata, los chicos, así que nosotros creemos que alrededor de 2.000 personas van a estar presentes ese día, más el público, que se junta en gran cantidad, y ahora eso hace que sea toda una fiesta. Sergio, ¿qué día se va a hacer la competencia? El domingo 29 de octubre, en el Parque Ferreira, la largada y la llegada, más o menos para tener bien las ubicaciones de ahí en el sector donde está la cancha de hockey del parque. Ajá, ¿desde allí se larga? Desde ahí se larga y de ahí se llega. Ajá, ¿y el recorrido? Bueno, ahí se... estaría el punto de largada y llegada, como dije, hasta el Barobarros, ahí se gira... Y se vuelve por Costanera. Por Costanera, y una vuelta, ¿no es cierto?, para los 5 y dos vueltas para los 10. Ajá. ¿Y la prueba mayor cuántos kilómetros tiene? 10, 10 kilómetros y 5 kilómetros. Ajá. Que los de 5 kilómetros, en un principio nosotros los habíamos hecho hace aproximadamente 3 años, que ya no es tan aficionado, sino que también hay premiación. Premiación en medallas, como la prueba de 10 kilómetros. Más allá de la finisher, ¿no? Se premia por categoría. Para el aficionado la habíamos hecho en un principio, pero bueno, hoy no solamente el aficionado participa, sino aquel que ya está compitiendo. ¿Y hasta cuándo se puede inscribir la gente? Bueno, como dije, las inscripciones están abiertas, pero se pueden inscribir hasta la semana... ...de el domingo... Perdón, el viernes 27 de octubre. Ajá. El día 26 va a ser solo entrega de kit, para los que falten, y el domingo por la mañana, algunos kits, aquellos que viajan, como de San Antonio, pero son muy poquitos, ya en el orden local no entregamos kits. Hay gente que lo hace en el día, como de Bahía Blanca, hay mucha gente de todos lados, pero el que está más cerca, por ahí viene en la mañana misma a competir, y bueno, pasa el día y se vuelve. Claro. ¿Eso sí puede venir el último día? Ellos sí, pero bueno, uno ya sabe quiénes son, se lo deja separado el kit, son una veintena, treintena, no más de eso. El año pasado hasta de... vinieron en el día de Tres Arroyos, recuerdo, dos hermanas que anduvieron muy bien corriendo, pero lo ideal sería que lleguen el día anterior, ¿no es cierto? ¿Sergi, vas a competir o vas a estar en la organización solamente? No, no, no. Ya el año pasado me bajé, me costó mucho, la corrí muchos años, y los últimos dos años había abandonado, no, llego muy cansado, es imposible estar con la cabeza, en la competencia y en la organización. Así que solo organización. ¿Y estás entrenando de cualquier manera? No, eso sí, eso todos los días, lo hago, ahora voy a correr, voy a acompañar la carrera del barrial de los Charitos, el 7, pero no esta carrera. Claro. Puntualmente esta carrera ya no la corro más, no lo lamento, la disfruté muchos años. Ah, ¿y Germán? La disfruto de afuera. Bueno, Germán está con un problemita de salud, por eso no está en la organización, nada grave, pero bueno, es un problema que lo puedo decir, porque es presión arterial, y bueno, están tratando de estabilizársela, y no conviene que se, porque genera mucho estrés en la organización. Son muchísimas cosas para, como dice un amigo mexicano, para poder llegar a ese día. Así que no, tengo un equipo de trabajo, como Tato Acosta, que me acompaña este año, junto a mí, pero después hay muchísima gente más acompañando a la organización. Está bien. Sergio, y además del acompañamiento del municipio, seguramente hay otros que te están acompañando. Bueno, el municipio, como dijimos, gracias por recordarlo, la Lotería de Río Negro, el gobierno de la provincia, y empresas privadas, que todos los años hacen su aporte para poder llevar a cabo la carrera. Si te acordás las empresas, no hay problema que las rompe. este es el que está hace muchos años, y le tengo que agradecer a Pozo Ardici, ¿no es cierto?, de las estaciones de servicio, el casino, que hace muchos años que está también, con su aporte, Gallo Revestimiento, Surmat, que todos hacen un aporte que para nosotros es muy importante. Seguro. y por eso siempre es bueno agradecerle, ¿no? Sí, sí, se lo agradezco muchísimo, porque es imposible llegar con el costo de inscripción que tiene, es muy bajo, con respecto a otras carreras, pero nuestra carrera siempre se caracterizó por eso, así que decidimos mantenerlo eso. Y bueno, es una de las mejores premiaciones de la Patagonia, quizás la segunda, después de la Cipoleña. Claro, y decime, de los créditos locales, ¿quiénes van a competir? Bueno, los créditos locales, hoy viene subiendo muy bien, este, Jorge Müller, ajá, después hay una promesa joven, que yo, trabaja conmigo, Jorge, eh, Joaquín, perdón, tripailado, que, está corriendo muy bien, el domingo ganó, eh, la carrera de aventura, que se corrió, pero, está en un nivel, no para ser protagonista principal, pero sí para, ayer lo estuve animando, para que se, que corra los 10, no los 5, porque está buscando una marca en los 5, un tiempo, ¿no es cierto? De 15 minutos, este, lo real que charlamos, digo, ¿por qué no te animás a los 10, que tenés posibilidad de estar entre los 10 mejores del país? ¿Por qué? O entre los 10 mejores, que no, no, es poca cosa, o sea, es dificilísimo entrar entre los 10 de la general en esta carrera. Seguro. así que se va a animar. y lo estuve trabajando un poco ayer, esperemos que sí, pero después, bueno, hasta Vitorica, Mujeres, seguramente, hará de la partida, y otros muchachos que están andando bien, como Monsalve, Alba, son animadores de las pruebas locales, que están siempre ahí. ¿Cómo está la actividad a lo largo del año? Vemos que hay mucha gente entrenando. Sí, cada vez, gracias a Dios, cada vez más, la gente que se dedica a correr. La actividad local, nos están faltando pruebas de pista, a mi gusto, ¿no? Pero, porque a mí me gusta el atletismo, y es por lo que luché siempre desde Cabeco. Claro. Pero, lo importante es que se corra, Raúl, y... Que la gente haga actividad. Que la gente haga actividad, y después nosotros, los que somos referentes, trataremos de nuestro granito de arena, que haya pruebas de pista, sobre todo para los más chicos. Seguro. Que necesitamos carreras cortas para que empiecen a mejorar. Está bien. Bueno, recordemos entonces el día que va a ser la competencia. Domingo 29 de octubre, en la Costanera, y están abiertas las inscripciones. Y por primera vez va a ser desde la mañana. Por primera vez a la mañana, a las 11 de la mañana va a ser la prueba central. La prueba central. La prueba más importante, el plato fuerte, como decía un amigo maragato, que era el Roboto Sueldo. Ajá. ¿Y cuánto durará la prueba central? ¿Qué tiempo hace el mejor? Y se han bajado los 30 minutos siempre. Ajá. Siempre, hay años que han entrado, los primeros 5 abajo de los 30 minutos. Ajá. Es decir, que están corriendo a 250, a 250 y pico. Va a depender mucho del último año, los últimos 2, no se logró eso, porque tocó mucho calor. 32 grados. Está bien, el atleta que está preparado, por ahí, no lo sufre de la misma manera, aquel que es aficionado. Por eso pensamos más, en el común de la gente, por el cambio horario, que el atleta, del elite, porque ese está acostumbrado, a este tipo de clima, ¿no? Calor, frío, corre de la misma manera. Seguro. Es como el avicimiento, ¿no? Salí igual. Sí, salí igual. El que corre todos los días, y entrena de forma sistemática, y planificada, obvio que la sufre, pero no es lo mismo, que el que lo hace, en los horarios más frescos, dos o tres veces a la semana, ese es el que sufre, y mucho. Seguro. Bueno, Sergio, como siempre, gracias por venir, y por supuesto, que un poco antes de la fecha, te vamos a volver a invitar, para seguir promocionando la actividad. Bueno, muchísimas gracias, ya por más detalles ahí. Seguro. Y que se recupere pronto Germán. Sí, sí, así va a ser, en un hombre sano, pero se va a recuperar. Seguro que sí. Gracias por venir. No, gracias a vos, doctor. Gracias. 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 Gracias.